Tenemos visitas guiadas, las visitas funcionan los fines de semana por ahora, pero bueno, todos los días Maxi está acá, o sea que quien pasa por la ruta puede entrar y venir y probar y si quiere adquirir alguno de nuestros vinos o espumantes lo puede hacer. El Merlot, Maxi, ¿a qué sabe ese Merlot que tenés? ¿Qué encuentra uno? Es un vino joven y bueno, tiene las notas bastante características del Merlot, digamos. Estas frutas rojas, frutas negras un poco, quizás un poco de pimiento se le siente. Pero bueno, lleva un año recién, todavía tiene tiempo para evolucionar, veremos cómo se desarrolla y veremos las siguientes cosechas, si es que se mantiene así o fue algo de una vez nada más. Principalmente es ver qué es lo que funciona, digamos, porque en todo Entre Ríos es bastante nuevo, no solo nosotros, muchos estamos probando diferentes variedades, viendo a ver qué es lo que mejor se adapta a la zona, digamos. Por eso elegimos la Marcelin para variar un poco y bueno, Pinot Noir para reforzar el espumante más que nada. Bueno, lo principal sería encontrar qué es lo que mejor funciona y afianzarlo, digamos, mejorarlo. Las plantas son jóvenes todavía, no tienen su potencial total, digamos, o sea, hay mucho por recorrer todavía. La primera copa de vino la tomamos porque en realidad en el 2019 ya habíamos hecho una ansiedad tremenda, ¿no? Las plantas creo que tenían dos años, sacamos muy poquitos kilos de uva, 60 kilos creo que habíamos sacado, y lo hicimos totalmente casero, artesanal, no como el vino patero, ¿no? Es decir, pero sí que era también la ansiedad de transformar la uva en vino, por supuesto. Pero bueno, después en el 2020 se hizo una vinificación ya con un poco más de tecnología, ya lo hicimos acá en la finca. Y bueno, también cometimos algunos errores, bueno, cuestiones que se fueron ajustando. Y la del 2021 realmente, que es la que estamos comercializando, nos ha dejado muy conformes. El vino blanco, el chardonnay, está muy bueno de verdad. El merlot, por ahí se siente más el tema de que sea una planta joven y que le falte, ¿no? Porque los tintos requieren de otra evolución, pero muy conformes, la verdad que somos bastante autocríticos también. Sabemos que lo que nos falta y, pero como decía Maxi, sabemos que si nos preocupamos en hacer las cosas bien, tenemos el potencial para hacerlo. Yo me acuerdo cuando, antes de tomar la decisión, que nos contactamos con la gente del INTA, que nos contactamos con Andrés Pasadore, que es un ingeniero uruguayo que nos asesora. Y ellos nos decían, tienen todas las condiciones para hacer un muy buen vino. Entre Ríos tiene todas las condiciones. Y realmente así fue en el año 1930 y pico, cuando se prohibió. Y bueno, este camino que estamos recorriendo, todo lo que se perdió de conocimientos, realmente fueron muchos años perdidos. Andrés nos está ayudando a recuperarlo mucho más rápidamente, porque tener la experiencia de alguien que produce en un clima similar, en una tierra bastante similar, es una gran ventaja. De lo contrario, hubiera sido mucho más duro todo este camino que estamos haciendo. Así que la ventaja de contar con un asesor como Andrés es invaluable. ¡Suscríbete al canal!